Vamos a aprender a realizar mediciones acústicas con micrófono de medición utilizando la propia tarjeta XUSB incorporada en la mesa digital X32. De esta manera nos ahorraremos la tarjeta externa que hemos venido utilizando a lo largo de los anteriores vídeos. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es conectar la tarjeta incorporada en la mesa X32, la tarjeta XUSB, a un puerto de nuestro ordenador portátil donde tenemos instalado el analizador de doble canal SMART. Hecho esto, pasamos a configurar el analizador SMART. Para ello nos vamos a Options, Measurement Config, Transfer Function y vamos a crearnos una nueva medición de la función de transferencia. Aquí donde pone Name vamos a poner Interfaz X32 y en Device vamos a elegir la tarjeta XUSB de Behringer, donde pone Weight Linear Behringer XUSB. Y le diremos que la entrada de medición sea la izquierda correspondiente a la entrada número 1 de la tarjeta XUSB y la de referencia que sea la entrada RAID correspondiente a la entrada de la tarjeta número 2. Le damos a OK, aceptamos y ahora pasamos a configurar las salidas de ruido rosa de SMART. Por tanto, pulsamos aquí en la cifra que está al lado de Pink Noise y en la pantalla del generador le decimos en Device que el ruido rosa salga por la tarjeta Behringer XUSB. Concretamente, por la salida izquierda que va a ser la salida número 1 de la tarjeta y por la salida derecha que va a ser la salida número 2 de la tarjeta. Le damos a OK y activamos el ruido rosa. Por tanto, aquí ya tenemos el ruido rosa que está saliendo desde SMART hacia la mesa X32. Por tanto, pasamos ahora a configurar las entradas de la mesa X32. Para ello, nos iremos a Routing y donde pone pestaña Home vamos a decir que por las entradas 1-8 entre la señal de la tarjeta, que es donde tenemos el ruido rosa. Por tanto, vamos a elegir Card 1-8. Nada más darle, ya podemos ver cómo está entrando señal en los canales 1 y 2 de la mesa ya que tenemos el ruido rosa de referencia y de medición. El ruido de medición va a ser el canal 1 y el ruido de referencia, que es un ruido rosa duplicado, el mismo que el del 1, va a ser el canal 2. Hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es enviar el ruido rosa de referencia directamente hacia la entrada de referencia de SMART sin atravesar el sistema, es decir, sin reproducirlo por los altavoces. Por tanto, lo que vamos a hacer es enviar el Direct Out número 2 que es del canal 2 hacia la salida número 2 Por tanto, nos vamos a la pestaña Out 1-16 y donde pone Output 2 lo seleccionamos y elegimos que por esa salida número 2 salga la señal Direct Out del canal número 2. Por tanto, ya tenemos el canal número 2 directamente saliendo por la salida número 2 Si ahora enviamos esa salida número 2 a la salida de la tarjeta ya podrá llegar a SMART Por tanto, vamos ahora a la pestaña Card Out y le decimos que por las salidas de la tarjeta 1-8 salga las salidas 1-8 ya que, si recordamos, hemos enviado nuestro Direct Out 2 del canal 2 que es la referencia a la salida Out número 2 y por tanto, entra dentro de este rango y se enviará a través de la tarjeta hacia SMART Por último, recordar que este canal el canal número 2 de referencia como no pasa por el sistema no debemos enviarlo hacia el sistema principal MainMix por tanto, lo seleccionamos y quitamos el botón de envío hacia MainMix para que no vaya por el sistema Por último, vamos a ver si ya está llegando la señal de referencia a SMART pulsamos el botón de medición y efectivamente ya vemos que está entrando la señal de referencia en color azul y que controlaremos con el fader del canal número 2 de la mesa Behringer X32 hecho esto pasamos ahora a la señal de medición que si recordamos teníamos en el canal de entrada número 1 lo que vamos a hacer ahora es enviar este canal número 1 hacia las salidas principales MainMix L&R y por eso tenemos pulsado el botón de envío MainL&R para reproducirlo por los altavoces por tanto vamos a conectar las salidas MainMix que salen por las salidas físicas 7 y 8 de la mesa de mezclas a nuestros dos altavoces que tenemos aquí el 7 al altavoz L y MainR saldrá por la salida 8 hacia este altavoz derecho hecho esto vamos a reproducir esa señal ya por los altavoces y vamos a medirla con un micrófono de medición ahora lo que vamos a hacer vamos ahora a silenciar los altavoces y vamos a conectar este micrófono de medición a un canal de la mesa de mezclas vamos a utilizar como tenemos los canales 1 a 8 ocupados con la tarjeta de ruido rosa vamos a conectarlo en la entrada número 9 a continuación seleccionamos su capa 9-16 seleccionamos este canal 9 pulsamos o activamos su alimentación phantom y ajustamos su ganancia hecho esto lo que vamos a hacer ahora es enviar este canal número 9 hacia la salida de la tarjeta que llegue hacia la entrada de medición de smart ¿cómo haremos esto? pues lo primero que vamos a hacer es enviar este canal 9 directamente a una salida concretamente a la salida número 1 ¿cómo haremos esto? muy sencillo pues en la pestaña out 1-16 le diremos que la salida output 1 tome la señal de ese canal número 9 concretamente de su direct out por lo tanto direct out número 9 por tanto aquí en category elegiremos direct out y en output le diremos que elija el canal número 9 aceptamos y ya tenemos ese canal número 9 en postfader enviado hacia la salida output 1 si ahora nos vamos a la pestaña de la salida de la tarjeta podemos darnos cuenta que estamos enviando ese out número 1 por la salida 1 de la tarjeta hacia la entrada izquierda de medición de smart ya que como vemos por las salidas de la tarjeta 1-8 está entrando la señal output 1-8 en la que tenemos nuestro canal número 9 o direct out número 9 de medición por tanto ya tenemos configurada la salida de la medición hacia smart para acabar debemos recordar que este canal número 9 no debe enviarse hacia main mix ya que va directamente hacia smart por tanto cuando lo seleccionemos debemos tener en cuenta y cerciorarnos de que no esté activado el envío de ese canal a main mix tiene que ir directamente a smart si ya está directamente en smart si ahora subimos el master de los altavoces y vamos a smart y pulsamos la medición ya estamos midiendo con el micrófono la respuesta de esta tarjeta concretamente su respuesta de magnitud y de fase por tanto ya hemos aprendido a realizar mediciones acústicas mediante la tarjeta incorporada en la mesa X32 de Behringer sin necesidad de utilizar una tarjeta externa